Hola para todos los colombianos en el exterior, yo soy Gregorio Uribe, músico colombiano de Nueva York y les mando un saludo especial hoy día internacional de migrante. Deseo que estén muy felices, que sean los mejores colombianos que puedan ser en el exterior para que lleven nuestro país y nuestra cultura en alto y mis mejores deseos para todos ustedes.